¿Qué tal? Bueno, rápidamente, perdón, perdón por un descuido en la memoria de mi celular, entonces corté, va muy bien, corté la charla sobre los miserables de Victor Hugo. Entonces esta será la segunda parte y voy a ceñirme al tiempo, la anterior duró 43 minutos y cachito y drásticamente llenó mi celular y entonces me canceló el almacenamiento, pero bueno, pues esta será una segunda parte muy breve por si te pasaste a esta, pues te lo agradezco muchísimo, es la segunda parte de Los Miserables. Nos habíamos quedado con el asunto de Cosette y cuando es perseguido por este brutal personaje, hay dos personajes brutales, uno es el padre adoptivo de Cosette que representa la maldad del mundo, maldad en la que en términos espirituales Valjean sigue creyendo, sigue usando en términos de sus conversaciones para él sentirse bueno, si Valjean, no es el caso, ni tampoco el de Victor Hugo, si Valjean aceptara que esa maldad que está habiendo en el mundo también está en él, tan tan está en él que él la aplicó con el niño cuando le robó la moneda, entonces interiormente se sanaría ese proceso y él podría estar en un mundo con conversaciones diferentes. Y el otro personaje brutal es este inspector que lo persigue, que es muy lindo el personaje en términos espirituales, porque es la persecución brutal para que él defina quién es. Atención con esto porque simbólicamente está bien bonito, si tú has tenido recurrentes situaciones en tu vida, novios borrachos, parejas que son infieles, situaciones en el trabajo que te parecen injustas, jefes abusivos, todo este tipo de gente que a lo largo de la vida se nos va apareciendo, son grandes actores que fabrican esos numeritos para que los resolvamos, para que demos el salto de calidad de decir basta, basta con esta gente así, no en términos de abuso sino en términos de la lección, es bien bonito, bien interesante, entonces ese personaje constantemente está molestando, está siendo muy violento con Jean Valjean porque le está preguntando, porque la persecución del personaje, del inspector es ¿Quién eres? Te cambiaste de personalidad, define quién eres y Valjean no se atreve a decir soy un ser humano bondadoso, que ama, porque claro, porque están como en diferente nivel, porque hay una especie de subsuelo para decir eso, como están viendo la superficie, solamente están viendo lo que está por encima, entonces no lo alcanzan a distinguir y a reconocer, pero para eso aparecen. Aparece Marius, ya vimos la escena con ese niño que fue muy importante, y ahora aparece Marius que será el enamorado de Cosette, que es el mismo Valjean ahora en su etapa de juventud, en su etapa de adolescencia, madurez, y ahí hace una trampa muy bonita, al final de cuentas Víctor Hugo, porque nos presenta una especie de Valjean celoso con respecto a Cosette, porque quiere lo mejor para ella, pero por otro lado también, ahorita lo vamos a destacar, tiene situaciones con Marius, que quiere, él sabe que es la felicidad de su propia hija adoptiva, el elemento espiritual es muy claro, da, da lo que quieres recibir, da lo que eres, entrega amor, quiero lo mejor para mis hijos, pero lo mejor no desde el juez, lo mejor es lo que ellos determinen, en donde se sientan a gusto, la mujer que a mí me parecerá ideal para las relaciones con mis hijos, esto lo digo desde el asunto neto, desde Jorge y Rodrigo, será la que ellos escojan, y si algunas veces escogen y fallarán, y tendrán situaciones complicadas en sus relaciones personales, yo daré la bendición y agradeceré a la vida, porque ese es el proceso por el cual ellos están caminando, por el cual ellos vinieron a emprender las cosas que los han llevado, los han traído, a esta experiencia en esta dimensión. Ok, Mario y, o Marius y Cosette se enamoran, el romance es una proyección del mundo interior que guardamos, del mundo que no aceptamos, es decir, el romance es la mejor, la mejor proyección que tenemos, pero como también venimos tan contaminados de nuestras conversaciones, entonces también de esa manera, cuando menos para Valjean y para ellos mismos, se hace difícil, vivimos en un mundo cuya una de las determinaciones más importantes es que el amor es sacrificio, que el amor cuesta muchísimo trabajo, atención, porque si intentamos resolverlo, ya en la propuesta es como querer resolver un asunto en la pantalla de un cine, con respecto a lo que pasa en la película, si quieres verdaderamente resolver algo y que ya no pase en la pantalla, tienes que ir a la proyección, a lo mejor en la proyección si ahí cortas, como esto que se hace antiguamente, y cortas un pedazo de la película, entonces ese pedacito de escena ya no se proyectará, es acá donde tenemos que trabajar, y entonces, bueno, pues estos no lo saben, y está muy bien, y entonces siguen intentando resolverlo en lo exterior, siguen intentando resolverlo en los, es como las enfermedades, que intentas, que te duele constantemente la cabeza, y entonces tomas una pastilla para resolver el dolor de cabeza, cuando en realidad deberías ir a resolver, no sé si bien tiene que ver con la digestión, con la tensión, con cáncer, con lo que sea, hay que ir al origen, no a la consecuencia, ok, hay un coqueteo importante, en términos del mundo, de lo que le pasa, y el drama que sucede, en nuestros personajes, Valjean, su hija, Cosette, Marius, los inspectores, Jaubert, y el otro tipo, con respecto a lo social, París también está en problemas, el mundo está en problemas, entonces la batalla es lo social expuesto, como el caos interior de nuestros personajes, hay un anhelo de alcanzar a Cosette, por parte de Marius, que estas partes masculina y femenina, ya dado el proceso de redención, se unan, se acerquen, convivan, y trasciendan, por debajo de la batalla, esto es muy bonito, esto es lo que creo que hace grande a Víctor Hugo, que está la batalla, en las calles de París, y en el subsuelo parisino, en las cloacas de París, en las cloacas de nosotros, lo que te acabo de decir, el asunto no se arregla en la proyección, se arregla al interior, y entonces en las coladeras de París, Valjean carga a Marius, y lo carga de manera, lo rescata de la batalla, al prometido de su hija, y sobre todo lo rescata desde el punto de vista anónimo, lo rescata no para pedirle una recompensa, no desde el ego, para que él sepa que yo fui, el que lo levantó, el que lo ayudó, no, 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 lo rescata por amor a la humanidad, por amor a él mismo, porque él desde hace mucho tiempo, ya le está regresando al mundo, otra cosa, que lo que el mundo le da, porque él ya se volvió consciente, no lo sabe, aquí, ayúdame con el lenguaje, porque él ya se volvió consciente, aunque no lo sepa, de que el mundo nos regresa a lo que nosotros le damos al mundo, de que si yo siembro manzanas, voy a cosechar manzanas, difícilmente siembro manzanas, para esperar cosechar plátanos, entonces, y además, encontramos el nivel 7, porque este recorrido en las cloacas parisinas, se genera a través de la oscuridad, dice, dice Víctor Hugo, que va avanzando Balian con el cuerpo de Marius, en la espalda, y hay momentos en los que no se ve nada, y él siente como el agua le llega casi al límite, y sin embargo él avanza, que es ese avance, la fe, la fe, e incluso la fe justo, y la fe se manifiesta justo, cuando menos vemos, ese es muy importante, es muy fácil, yo lo sigo aplicando cada momento, que me desespero, porque no veo los resultados, y quiero mandar las cosas a volar, y no, el asunto es, venga, pues incluso donde no veo, justo ahí, es donde más la fe se expresa, donde más la necesito, donde estoy seguro de mi resultado, de lo que quiero conseguir, pero no veo afuera ningún elemento, como si la vida, me lo estuviera negando, es posible que me esté negando esta situación, porque tengo otra mejor, estoy esperando el, que abran la tienda, para cumplir cualquier cosa, y resulta que ese día, la tienda ni siquiera se abre, y entonces me desespero, y aparece el vecino, que me ofrece, y que me regala el producto, que estaba buscando, y a lo mejor hasta me lo dio gratis, ves, esa especie de, de esa puerta, que se cierra, no hay que desesperar, hay que estar confiados, en que la vida, la divinidad, en este caso la vida, le voy a llamar nada más, siempre está generando, un proceso mejor para nosotros, Valjan no ha resuelto su pasado, y esperaba que en Cosette, en su parte femenina, lo proyectara, que en Cosette, encontrar el perdón, este es puro nivel 4, viene desde el ego, yo he sido una mala persona, entonces estoy dando, lo mejor de mí ahora, para que mis hijos, o las personas, que siguen después de mí, tengan un mejor comportamiento, ahí todavía hay un proceso, desde el ego, desde generar la responsabilidad, la proyección, para el otro, no hay otra cosa, en el mundo que amor, son las últimas palabras de Valjan, ya por el final de la novela, que se pone muy tierna, la novela que se pone muy tierna, y muy bonita, este, que ese es el proceso, yo fui un niño, fui un niño maltratado, viví una tremenda pobreza, pero el asunto es que le creí, a ese engaño del mundo, y perdí esencia, me fui olvidando, de quien soy en realidad, ahorita te mencionaba, esta especie de trauma, de mi papá, que al final de cuentas, que bueno que sucedió así, fue doloroso, que mi papá no reconociera, que yo iba, por el asunto de las artes, por el asunto de las humanidades, que ese era mi camino, en la vida, que él quisiera, que yo fuera administrador, o abogado, que bueno que me sostuve, porque hoy al paso del tiempo, cada vez con mayor conciencia, en este proceso, reconozco que este es el elemento, que me está dando la felicidad, la alegría, que me permite moverme en el mundo, de una manera sana, pacífica, amorosa, para ese pequeño marco, que amaba la reflexión, amaba las ideas profundas, amaba a sus amigos, y quería crecer con ellos, en ese sentido intelectualmente, emocionalmente, etcétera, etcétera, y ya no se diga de las personas cercanas, entonces, las últimas palabras de Jean Valjean son, no hay otra cosa en el mundo, que amor, que ese es el gran elemento, de la sabiduría, y cierra ya Víctor Hugo, con lo que yo te dije hace un rato, en la cápsula número uno, va a morir, con la luz, de los dos candelabros de plata, que originalmente, se había robado, aquí, Víctor Hugo es genial, aquí verdaderamente, si es un clásico, mayor, porque, claro, Jean Valjean, no lo sabía, pero él, ya, como si ya intuyera, como si ya supiera, en términos interiores, que esos eran sus candelabros, entonces, en realidad, fíjate como, aunque esos candelabros, tenían otro dueño, no se los estaba robando, porque realmente, le pertenecían a él, claro, él no lo sabe, porque este punto, está en el futuro, con eso, esos candelabros, van a ser la luz, que me guiará, al otro lado, el día de mi muerte, entonces, me corresponden, pero como ahorita, tienen otro dueño, ese es el elemento, no pensaría, se me ocurre, en términos románticos, como si te gustara una, me gustara a mí, una chica, que en este momento, tuviera novio, o, o, o está saliendo, de una relación, apenas ahí, tal vez, hasta tormentosa, y yo me desesperara, no, aquí el asunto es, si esa, si esa niña, será la que me acompaña, si esa mujer, será la que me acompaña, con su luz, para algo importante, en mi existencia, la verdad, es que sola, va a llegar, solita la vida, la va a hacer aparecer, y ahí es donde está la fe, ahí es donde, donde se vive con tranquilidad, no tengo que ir, por nada al mundo, ni arrebatarle nada, a nadie, porque lo que me corresponde, a mí me ha correspondido, desde siempre, entonces, la luz de los candelabros, de plata, iluminó, dice Víctor Hugo, los sonrientes labios, de Jean Valjean, el día de su muerte, y entonces, aquí está todo el camino espiritual, de una manera, magistralmente puesta, por el gran, Víctor Hugo, que aquí, es donde me cuesta, un poco de trabajo, lo rimbombante, que se ha vuelto la historia, y todo lo, 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 sentimental hoy, de que le han generado, porque de una vida complicada, de una vida de Jean Valjean, donde él era una víctima absoluta, del proceso social, y lo acusaban, y lo traicionaron, y etcétera, él, va a terminar, su vida, va a terminar su existencia, físico, biológica, con una sonrisa, es decir, lo va a terminar, en paz, y me parece que ese es el gran valor, de los, de los miserables, bueno, el gran valor de los miserables, como novela, pero pensaba, y por eso hice estas comillas, de los miserables, como personas, no hay, no habemos, personas miserables, habemos personas trabajando, en el camino que nos corresponda, en la senda espiritual, que hemos trabajado, y generando la conciencia, para modificar, ahora sí, las conversaciones, para un mundo mejor, Valjean estuvo buscando el amor, y se dio cuenta, que siempre el amor, lo había estado, en sus decisiones cotidianas, en la decisión, entre robarle la moneda, a un niño, o no, en la decisión, entre abusar, de una mujer, que estaba entregada, porque él pudo haber, pudo haber chantajeado, y enamorar a la madre de Cosette, o no, o respetarla, en imponer mis decisiones, o respetar, y apoyar de manera amorosa, las decisiones de los otros, y como ves, te estoy dando tres definiciones, tres, tres conclusiones, sencillas, aplicables, absolutamente, en cualquier elemento, de la vida, y me parece, que eso es lo grandioso, de una novela, tan monstruosamente, bien hecha, y construida, como Los Miserables, de Víctor Hugo, bueno, pues si te pasaste, esta segunda parte, te lo agradezco mucho, y estás, en Master Vidal, en YouTube, Los Miserables, del Maestro Víctor Hugo, soy Marco Vidal, y estoy para servirte, chao, y gracias.